Juan Carlos Alejandra, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Suman y siguen, compañeros, los asesinatos y ahora ni se respetan las menores de edad. La fiscal de la mujer del Ministerio Público, abogada Grisel Amaya. ¿Qué está pasando, abogada? Buenos días, Alejandra y Juan Carlos. Buenos días al auditorio. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Y Naciones Unidas ha impulsado políticas para que los estados conmemoren este día y digan las acciones que están haciendo. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Mujer, está trabajando en el componente de la atención integral a las mujeres víctimas de violencia. De tal manera que este 27 vamos a lanzar la campaña en San Pedro Sula, que es el municipio donde más violencia se está produciendo hacia las mujeres. Y tenemos entonces que impulsar políticas especiales de atención a estas víctimas en salud y en justicia. ¿Cuáles son las razones por las cuales ha crecido la violencia y asesinato, crímenes contra la mujer en Honduras? Bueno, creo que el machismo sigue siendo uno de los fuertes componentes en nuestra sociedad y por lo tanto vemos que patrones culturales machistas son los que están llevando a cometer muchos más actos. Debemos de trabajar en la cultura de la educación y el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Es por ello que las mujeres están sufriendo desde niñas de las edades más tempranas hasta la adultez en hechos de violencia. En violencia doméstica, entre el año 2010 y 2014 se presentaron más de 93.146 denuncias. Realmente es una captación alta, pero son denuncias que fueron llevadas a su tratamiento y fueron resueltas más de 82.000 denuncias también en los hogares. Fiscal Amaya, ¿cómo se puede evitar y cuáles son las cifras que maneja oficiales el gobierno a través del Ministerio Público sobre asesinatos, crímenes contra mujeres este año y violaciones? Bueno, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que es la que tiene que dar estos datos, pues maneja sus datos a nivel nacional, pero de los casos que llegan al Ministerio Público se ha producido realmente alrededor de 400 muertes a nivel nacional, lo cual es lastimoso. Entre el año 2003 y 2014 se han presentado en los juzgados más de 1.153 casos de violaciones, de diferentes abusos sexuales hacia las mujeres, porque es la segunda causa de mayor impacto e incidencia en el país, los delitos sexuales hacia las mujeres. Gracias, abogada Grisela Maya, Fiscal de la Mujer, esta mañana en vivo del aeropuerto. Compañeros, con ustedes al estudio.